Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel, donde muchas situaciones cambian, cambian, cambian. Hay muchos amores, pero también muchas rupturas. Están rompiendo muchas personitas con el ser amado porque están entrando energías nuevas. Muchos signos tienen conocimientos de personitas que les atraen, que les llaman la atención. Se están cruzando en el camino y están conociendo gente nueva. Hay que estar decretando, si tú así lo deseas, hay que estar decretando muchas situaciones que quieres que lleguen a tu vida el amor que realmente sea verdadero y decrétalo. Sí es sumamente importante que pongas tus cinco sentidos en los decretos que tú deseas. No nada más algo por tenerlo, sino que te corresponda porque si no, bueno, pues situaciones equivocadas y negativas se pueden manifestar. Así de que es momento de decretar, decreta, decreta en positivo o en presente. Y vas a recibir, muchas personitas están recibiendo lo que hicieron desde hace como seis meses, están recibiendo ahorita. Se sorprenden de cosas que están procesando y cuando están haciendo la cita. Yo les pregunto de tú qué hiciste al respecto de esto y estás descubriendo totalmente que estás recibiendo lo que tú hiciste hace seis años. Tenemos cinco, cuatro, tres, dos, uno, hasta estas energías con el eclipse que ya pasó, pues ahorita energías también bastante cambiantes. Eso sí, afortunadamente todo es en la energía del dinero empieza a cambiar, empieza a procesar absolutamente todo. Y hay una multiplicación, multiplicación en el dinero como multiplicación en todas las energías. Hay multiplicación en trabajo. Estás cambiando así como están cambiando de personas, de tus parejas. También hay muchos cambios de trabajo. Estás tomando esas decisiones de decir me quedo, me voy. Pero tu cabecita, tu intuición, tu sexto sentido te está manejando y te está diciendo si camina es el momento. Hay muchas, también muchos que están muy pensativas, muy pensativos para hacer procesos cambiantes. Pero eso los encuentro un poquito más de duda. Quita las dudas, crece realmente en el pensamiento. Quita la incertidumbre, quita la tristeza, quita los procesos y definitivamente no, no, no continúes con energías negativas, sino todo lo contrario. Recuerda que las intuiciones están, pero abiertísimas. Y conserva lo que tú quieres que se haga realidad. Procésalo porque todo se va a hacer realidad. Vas a tener muchos reencuentros sociales, familiares y de trabajo y sobre todo la abundancia. La abundancia de la cual, pues, te estoy refiriendo para seguir y procesar adelante. Pues vamos a ver en este momento que nos tiene esta energía poderosa para seguir adelante. ¿Qué situaciones se están manifestando contigo? Y vamos a ver. Para mis queridísimos Aries, la primera carta que te sale es realmente una transformación, una transmutación. Precisamente esto es de lo que yo estaba hablando hace unos segundos. Porque vienen cambios, debes de controlar estas transformaciones emocionales, transformaciones realmente mentales que se están procesando contigo. Aprovecha todo lo que está en las relaciones que te están favoreciendo, tanto como de amistades como familiares, porque creo que si vas a necesitar ciertos consejos por ahí o ciertas cositas que vas a estar necesitando en muchas transformaciones. Pero la intuición está sumamente desarrollado con esta situación que se te está manifestando y definitivamente lo tienes, pues, yo digo que camines, que camines, que camines con la intuición porque sí te está dando buenos procesos. Mucha creatividad y la creatividad viene con grandes emociones. Todo lo que es mente y emociones te vuelven a repetir, pero aquí te están dando una creatividad, mis queridísimas Aries, para procesar lo que tú quieres. Cuando se presentan energías de color naranja, te entra ese deseo de cambio, te entra ese deseo de cambiar muchas, muchas situaciones que tú dices estas no me convienen y voy sobre lo seguro. Así de que vas a estar haciendo tus negocios perfectamente bien y vas a estar reafirmando firmas, contratos y acuerdos que tú estás procesando y te llegan perfectamente bien a tu vida. Definitivamente, la abundancia y la prosperidad te pintan verdaderamente suave, maravilloso porque traes decisiones. Tus decisiones vienen exactamente de tu interior, de tu intelecto, de tu persona y dirígete más con pasos firmes, pero haciéndolos, actuándolos, viviéndolo y creándolo. Para mis queridísimos Tauro y Taurinas, definitivamente energías que te llegan, agua viva que te están dando soluciones en tu mente, soluciones de cómo estar procesando como Tauro y me tienes esa alma demasiado abierta. Tus energías personales están, pero demasiado fuertes dentro de ti y fuera de ti. Hay un cambio total, qué barbaridad se están manifestando cambios totalmente energéticos, físico, mental, espiritualmente, ya que estás teniendo pues buenos momentos. Los buenos momentos es algo maravilloso porque así es como está entrando el poder dentro, dentro de tu ser, de tu ser vivo, de tu yo interno. Y qué te está proponiendo, qué te está dando, pues Tauro, te felicito porque hay triunfos, hay prosperidad en tu vida. Así de que decreta, hay que estar decretando y todos los planes que traes en mente se te empiezan a fluir y se te empiezan a dar. Que estás actuando en este momento, pues siéntete como un ser bastante importante porque todo proceso, fíjate nada más que sencillez, con el poder de tu mente, tú vas a tener los logros que tú quieres. Es momento de trabajar, de trabajar, echarle muchas ganas en lo que tú estás haciendo porque vienen energías aún todavía más buenas y poderosas. Hay personas que están abandonando trabajos en Tauro que no les gusta ya, que no se sienten bien y están diciendo o me independizo definitivamente o cambio de trabajo. Pues yo te digo que sí, es esta transformación que se está manifestando y hazla, hazla porque son momentos que sí te llegan a tu cabecita, debes de actuarlo. Vas a estar muy exitosa todos estos días actuando y aprovechando todo lo que está llegando a tu vida y eso es lo principal, lo principal que debes de hacer. Para mis queridísimos géminis maravillosas, bueno, pues estás descubriendo cosas muy novedosas, estás descubriendo cosas de tu pareja, estás descubriendo cosas de amistades, estás descubriendo cosas de trabajo, estás descubriendo absolutamente todo. Y es porque te está llegando este resplandor tan hermoso que te regala el universo para que tú cambies, cambies, cambies todo lo que quieras cambiar. Así de que te están llegando energías que están completamente a tu favor y sobre todo te van a llegar avisos demasiado, pero demasiado positivos de situaciones, de dinero, de trabajo, de cambios, de a lo mejor que hiciste un currículum en un lado, pues te va a llegar información. Si querías hacer un contrato por otro lado, te está llegando esa información. Todas las informaciones que se están procesando contigo son verdaderamente positivas y bueno, pues ya no esperes más. Yo te digo que mejor te pongas a actuar. Cuando tú tienes y recibes absolutamente esto, fíjate que nada más te están dando una respuesta inmediata porque te dicen todo lo que estás realizando hay éxito. Tú estás atrayendo el éxito, Géminis, aprovecha que tú estás jalando como que si fueras una gran esponja y vas a tener esas informaciones a tu favor. Y claro, como estás en el éxito, lo estás jalando, pues te vas a poner muy, pero muy feliz y vas a seguir avanzando, pero ya te vas a sentir como más firme, como con más confianza y vas a dar pasos agigantados. Las relaciones en sí contigo estarán muy a tu favor y vas a seguir a seguir recibiendo atenciones como tú en muchas ocasiones habías deseado, pues llegó el momento. Buenísimas de todas tus relaciones, aprovecha lo que el universo te está enviando, porque si aprovechas todo te va a salir perfectamente bien. Para mis queridísimos cáncer maravillosos, deja el nerviosismo, deja las situaciones de preocupación, deja todas estas emociones. Desde el principio yo dije que había cambios de emociones, pues en cáncer se están manifestando estas emociones. Vamos a liberar esas emociones negativas con estos cambios que te está favoreciendo la luna, porque si tú te quitas esas angustias, esa preocupación, eso que voy a hacer, eso que voy a caminar, inmediatamente todo va a estar a tu favor, tanto en una mancuerna maravillosa que se llama Economía con Felicidad. Gracias al eclipse, qué bonito, porque eso es una mancuerna verdaderamente maravillosa. Y claro que se te están abriendo puertas para recibir dinero por muchos canales, estás haciendo unas cosas por aquí, otras por acá, y en muchas puertas te está llegando ese dinero y todo realmente está caminando y vas a seguir caminando a tu favor, estás de lujazo. Arreglarás todo en situaciones laborales y también hay algunos cáncer que quieren separarse del trabajo y bueno, pues ahí vas a tomar decisiones muy importantes porque se activa tu poder, un poder maravilloso que viene directamente de la luz del universo divino para darte esa transformación, esa transmutación y sobre todo la seguridad. Definitivamente todas las noticias y acciones se aspectan buenísimas para ti, vas a estar como al alba, como que tú al ver una situación, una persona como que ya estás adivinando qué es lo que está sucediendo y yo digo, síguele, no te me detengas, yo digo que los beneficios que te están ofreciendo en este momento, agárralos en cualquier aspecto de tu vida porque todo, todo está fluyendo. Si no fluye bien, como yo te lo estoy explicando, ¿qué esperas cáncer con ese poder que tienes en la mente de decretar? Estar totalmente feliz para que todo se procese como tú quieres, como tú tienes este deseo. Para mis queridísimos Leo y Leoncitas maravillosas, bueno, estás súper, súper, súper inteligente, una claridad mental como que todo lo agarras al vuelo, como que estás al pendiente de ti misma, de ti mismo y qué barbaridad, un proceso increíble de inteligencia. Esa inteligencia, fíjate bien, la inteligencia es todo lo que piensas con transformaciones, transmutaciones, pero lo vas a llevar muy conscientemente, lo canalizas por medio de tu corazón tan grande que tienes y se te da esta carta tan hermosísima, una transformación extraordinaria. Así de que te vienen a ti, Leo, tiempos nuevos con trabajos, cosas nuevas, quieres hacer cosas que vas a saber tú ahorita que te van a traer al futuro, cosas inmediatas bastante valiosas y como que quieres ahí decir yo le voy a poner esta energía a este lugar, esta situación, este proceso, este trabajo, porque sé que en cuanto empiece a funcionar todo lo que pienso de la inteligencia que traes, efectivamente te vas a favorecer económicamente. Así de que tus relaciones deben de estar perfectamente bien para que canalices esto que te está llegando y está procesando contigo. Todo lo vas a llevar con mucha inteligencia y lo vas a llevar perfectamente bien, con mucha paz, con mucha tranquilidad y vas a saber exactamente cómo procesar los hechos. Esto se me hace maravilloso porque no vas a andar así como inquieto, como inquieta, sino al contrario, vas a estar bueno al 100%. Dentro de tu paz y de tu armonía hay mucha relación amorosa. ¿Qué pasó? Ya pusiste una lista de cómo quieres a tu persona, a tu amor. ¿Qué pasó? Ya decretaste el amor porque con esta paz y tranquilidad se te está procesando un millón de veces más todo lo relacionado, el vivir, el amar, el fluir. Así de que yo te auguro buenas relaciones en todos los aspectos. Sociales, familiares, de trabajo, de relaciones que tú estás empezando con gente nueva porque te veo gente nueva. Todo fluye verdaderamente con abundancia y definitivamente tus energías se están vibrando demasiado alto. Así de que fluye con esa inteligencia porque no se va a ir por un buen tiempo. Al contrario, te va a estar dando grandes posibilidades para seguir adelante. Y todo llévalo por medio de tu mente y tu poder que traes ahorita y vas a realizar todo. Te vas a sentir al 100% bellísima, bellísimo para procesar absolutamente todo por el todo y te vas a sentir de lujo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Para mis queridísimos Virgo, estamos en una energía. No, estamos en Leo maravilloso, mis Leos hermosos, maravillosos. Pues el Virgo, el Virgo te sigue, el Virgo trae energías, Virgo maravillosa, maravilloso. Bueno, pues construye más confianza en ti misma, en ti mismo, porque todo lo que tú estés procesando ahorita, claro que tienes acciones de trabajo y estás como muy competitiva, muy competitivo. Y me ten confianza, todo lo que estés procesando, actuando, haciendo, ten mucha confianza en ti misma, porque esa confianza te va a dar las puertas abiertas para que tú continúes y sigas adelante. Así de que conéctate profundamente con tu yo interno y vas a tener muchos conocimientos que están llegando a tu vida. Vas a andar, aparte de grandes conocimientos en tu yo interno, pues Virgo está definitivamente en la pasión. Estás enamorada, estás enamorado, ánimo, porque tienes que trabajar perfectamente bien en ese ánimo del amor. Así de que dentro de lo que te sientes enamorada, enamorado y con mucha confianza, bueno, pues hay proyectos nuevos que te van a dar mucha remuneración y muy buena economía. Tu mente te va a llevar a procesos mejores porque eres una persona muy, muy indicada para hacer todos los procesos mentales que se tienen que hacer por todo lo que tú fluyes en esas organizaciones, en esos procesos de tu vida. Todo, absolutamente todo está funcionando a tu favor y todos los proyectos son totalmente maravillosos para ti. Procésalos, procésalos, decrétalos, llévalos a cabo y definitivamente te vas a sentir muy súper bien. Para mis queridísimos Libra maravillosos, tienes que soltar esa simpatía que te caracteriza. Deja de estar enojada, deja de estar enojado, canaliza verdaderamente tu sonrisa, canaliza ese equilibrio que siempre debes de traer, debes de tener y debes de actuar. Como que giras y giras y giras, sobre todo en amistades nuevas. Eso sí, Libra viene totalmente en el amor con amores nuevos. Venus está fuertemente dándote amor, 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 pasión, muchas cosas en el amor para que tú empieces a fluir. Y tú estás diciendo que sí, andas muy inquieta con una persona que conoces, andas muy inquieto con una mujer que se atravesó en tu camino, como que empieza esa amistad nueva y Libra te está conviniendo ese encuentro, porque trae una energía a esta persona totalmente buena para ti, porque va a encajar, va a tener esas energías que a ti te gusta tener. Y tanto el hombre como la mujer de Libra procesando amores nuevos. Así de que vas a seguir amorosa, vas a seguir demasiado amoroso. Y cuando el amor fluye, las energías suben. El dinero sobre todo va a estar perfectamente bien. Y esta persona que se atraviesa te dice siempre lo que debes de estar fluyendo. Y tú le vas a hacer mucho caso y te va a sacar de muchas situaciones mentales. Eso sí, lo único que debes de frenar es tu carácter. Tu carácter está como un poco explosivo, como que en ratos estás bien y en ratos te estás enojando demasiado. Bájale dos rayitas a tu carácter para que todo se te multiplique con energías positivas. Definitivamente sí tienes que hacer una muy buena meditación para que te conectes con lo divino. Recuerda que si estamos en una posición verdadera con la luz de Dios, todo se procesa y se multiplica. Si estás con la energía del universo, se te multiplica todo lo que tú hablas. Así de que tu gran espíritu, vívelo, activalo, reacciona y crúzate verdaderamente con la energía maravillosa de Dios para que todo se procese perfectamente bien. Para mis queridísimos escorpiones, guau, de bonito. Andas como muy simpática, muy espontáneo, como que andas de buen humor, de muy buena sonrisa. Y aquí te dice tu espontaneidad debe de estar muy, pero muy bonita y debes de divertirte. Es tiempo de que te diviertas, escorpión. Es tiempo de que sueltes esas riendas que te hacen sentir definitivamente como con ese compromiso que no puedes salir. Pues es el tiempo de que te sientas bien. Porque energías de poder del sol, de mercurio y de Venus, pues te quieren dar y te dan a manos llenas porque te hacen que fluyas. Mucha inteligencia que se está procesando contigo con ángeles como, pues bien, estoy observando ahorita que en esta carta de energía viene contigo Miguel con grandes protecciones. Metatron con pensamientos superiores, sumamente inteligente y el hablar con el arcángel Gabriel. ¿Qué más quieres? Se te está dando mucha fuerza y todo lo tienes tú, lo tienes dentro de ti en un proceso verdaderamente mágico. Así de que yo digo que es tiempo de que estés confiando más en ti misma, más en ti mismo. Decreta, por favor, decreta dinero en abundancia porque ahorita está que fluye contigo. Relaciones verdaderamente buenísimas que te van a ayudar en estas relaciones para tu economía, también decrétalo. Y el amor, el amor y la pasión están fuertemente contigo porque eres del signo zodiacal, el más apasionado, el más caluroso. Pues aquí vienen relaciones amorosas y te van a dar absolutamente todo lo que se pueda proyectar contigo. Así de que adelante. Para mis queridísimos Sagitario, lo que estás haciendo te lleva a triunfos, a éxitos. Te dicen no te detengas. Es momento de insistir. Persistir, persiste, persiste, persiste en lo que estás haciendo. Vas a llegar a tus metas, ya estás llegando a tus metas que tú estabas deseando que tú querías tanto. Y definitivamente vas por muy buen camino. Júpiter, que está directo, definitivamente te está apoyando para que te den esos empujones grandísimos con grandes soluciones. Así de que debes de actuar con esa alegría que te caracteriza, pero ahorita estás en una frecuencia vibracional demasiado alta para que todo se te dé y todo fluya contigo. Esta carta te dice ponte alegre, ponte a reírte, ponte a estar feliz. Todo lo que hagas, hazlo con felicidad y verás que las cosas te vas a sorprender de cómo fluyen y fluyen contigo. Alegría ante todo, mucha paz. El eclipse te dejó bien aspectada, bien aspectado para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo con bastante éxito y mucha alegría y bienestar. Así de que vas a andar más intuitivo de lo normal. Vas a andar así como con un sexto sentido que dices aquí capturo absolutamente todo. Y te vas a sentir como pez en el agua porque todo lo que te está llegando del universo definitivamente que sí se te está dando y lo estás logrando. Llegas a metas, vas a llegar a metas y te vas a sentir guau de bonito porque el dinero fluye, las energías fluyen, tu compañía fluye con una persona amorosa y todo se te está dando perfectamente bien. Para mis queridísimos capricornios, bueno, esta carta es de firmeza. Esta carta es como darte mucha confianza paso a paso que tú estás dando, lo estás haciendo energéticamente y más que tú eres un signo de tierra, pues ahorita las soluciones se están prestando a la máxima capacidad. Definitivamente todo se te está dando, eso sí hay que estar ahorrando para que tú puedas hacer compras, ventas porque todo lo que es una mancuerna de trabajo con dinero, nada más y nada menos se le da siempre a escorpión. Grandes oportunidades de cosas nuevas que te dejó el eclipse y fíjate bien el eclipse que se dio en Tauro, pues realmente se da contigo también porque son similares y se aspectan muy buenos proyectos. Así de que aprovecha todo y cómo lo vas a aprovechar, pues permite que fluyas, que fluyas, que fluyas sincronizando todo lo que estás haciendo en este momento en tu vida. Y definitivamente las cosas están funcionando al 100% para ti y debes de aprovechar, no te desesperes Capricornio, que ya pasaste por situaciones bastante fuertes y ahorita es tiempo de en primer lugar estar energéticamente positivo, positiva para que tú fluyas y sigas adelante y todo te va a salir perfectamente bien. Para mis queridísimos Acuario y Acuarianas, la creatividad está al 100% contigo, creatividad de la nada, creatividad de que se te ocurren ciertas cosas, creatividad para que estés procesando todo aquello que tú quieres así tal cual te está llegando. Así de que decidete Acuario y maneja con todo lo que te convenga, toda tu vida realmente la vas a hacer, esto me conviene, lo voy a tomar, esto no me conviene, lo hago a un ladito, pero yo sigo con pasos firmes adelante. Más lo que te dejó el eclipse te favorece para que tú te sientas como con tranquilidad, pero con mucha confianza. Fíjate que este eclipse que pasó te dejó mucha confianza en ti y eso me encanta. Vas a estar tomando decisiones muy pero muy poderosas porque dices esto ya no me funciona en mi vida, voy a entrar a estos espacios que siempre son cosas nuevas para ti y definitivamente te va perfectamente bien. Y con estos cambios que estás en tu creatividad, la abundancia está llegando contigo, abundancia, abundancia de dinero que fluye en Acuario, así de que es lo más importante en Acuario. Pues que utilices esa fuerza interior, la fuerza la traes tú dentro de tu ser con muchísima creatividad, esta creatividad te está llevando a éxitos maravillosos, dinero en abundancia que te va a favorecer perfectamente bien y bueno pues todo lo estás mejorando. Así de que mejora, mejora, mejora en creatividad, en abundancia y en dinero y te vas a sentir wow de bonita, wow de bonito para mis queridísimos Pisces, pensamientos innovadores que te van a dar una seguridad económica, pensamientos transparentes que vas a ver con muchísima claridad y te vas a sentir perfectamente bien. Vas a estar adquiriendo pues muchas cosas a tu favor porque tú lo estás transformando con tu mente, estás solicitando muchas cosas con tu mente, pues es el momento de decir si lo tomo, si quiero. Cierra ciclos que no te gustaron, estás abriendo muchas situaciones verdaderamente buenas, económicamente buenas, situaciones en el amor bastante nuevos y aquí te dicen, pero si tú no te pones en acción y no accionas, ¿cómo quieres recibir resultados si no te pones en acción? Así de que tu acción, ¿cuál es? ¿Qué estás haciendo? Acciona, ¿qué estás procesando? Acciona, ¿qué estás trabajando? Acciona, ¿qué estás pidiendo al universo? Pues vamos haciéndolo accionando, activándonos y procesando. No dejes en ningún momento de tu vida estar en decretos para ti de conveniencia porque a ti se te da todo. Y si eres del signo zodiacal que tiene un poquito de todo y todo lo que pides, bueno, pues llega en abundancia divina. Eso nunca lo dudes porque siempre eres de las personas que todo se te da por añadidura. Todo te llega. A veces te desesperas un poquito, pero esa desesperación no sirve de nada porque a fin de cuentas todo se te da perfectamente bien y todo llega favoreciéndote. Siempre, siempre, siempre llegan las energías de favor. ¡Guau, de bonito! Y como siempre te digo, te veo a la próxima. ¡Bye!